Uno de los lugares turísticos más emblemáticos de Guaranda es el Centro Cultural Indio Guaranga, obra arquitectónica que construyó el alcalde Hermel Campana. Quien con una visión a futuro edifica esta infraestructura, tomando en cuenta que se inaugura el Museo de la Ciudad o el Centro Cultural Indio Guaranga el 15 de mayo de 1987. Anteriormente en Estaloma se había levantado un monumento de piedra gracias a la gestión de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, a través de su presidente César Augusto César Saltos, manda edificar una cara bidimensional de piedra laja traída del Arenal para poder establecer desde esa época hasta 1984 por declaraciones de la persona que a su vez visitó el museo y manifestó que él derribó con un pico y un combo, hizo de que toda la piedra que se encuentra ahí fuese también utilizada en la infraestructura de aquí, de este centro. Son 29 años que funciona el Centro Cultural Indio Guaranga y desde esa fecha posee una infraestructura donde se guarda sigilosamente las pruebas del pasado que dejaron profunda huelia. En sí el Centro Cultural Indio Guaranga tiene su infraestructura en forma de óvalo hecho con piedra traída del Arenal en la parte exterior y vemos que sus detalles en la parte interior tenemos ya lo que es el Museo de Historia de la Ciudad y la Provincia Bolívar en donde se detalla un poco sobre los inicios de la cultura chimbo, tenemos la arqueología, tenemos la conquista, el árbol de Guarango, tenemos un poco sobre la historia de cómo fue el curado del corregidor de Guaranga, el tono de Echandía por la Virgen del Huayco, tenemos lo que es la conquista, la colonia, la república y en definitiva de todo lo que se refiere al museo, en síntesis diríamos que es arqueológico, tenemos historia y tenemos también parte de esto también el arte con los cuadros de algunos artistas de la ciudad de Guaranga y la provincia de Bolívar. Los visitantes que acuden a este atractivo turístico quedan fascinados por el museo y otros servicios que ofrece el denominado Balcón de la Ciudad. Realmente en las escuelas, en los colegios les incentiven a visitar nuestro museo para rescatar nuestra historia. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.